Música Es un trabajo que viene hace... generalmente se empieza a trabajar a principios de año ya para lo que es la apertura del Precozkin y bueno, así fue como lo planteamos tratamos de ver una fusión de hacer del gaucho con lo moderno, que para nosotros es una propuesta también que se va a ver en las imágenes donde sale un personaje con polleras un hombre con polleras, con un pantalón ajustado abajo que eso puede gustar o no no va a repercutir para todos de la misma manera pero tratamos de fusionar el gaucho con lo innovador entonces desde ese lado se planteó el espectáculo, ¿no? Música En escena estuvimos haciendo 40 integrantes más los 4 músicos Jonathan Bisotto y toda su banda que también agradecemos por su predisposición porque esto no fue solamente una presentación son muchas horas de ensayo, muchos días viajes de por medio son varias cosas, ¿no? que también, obviamente, que dejame Marcel recalcar que esto tampoco hubiera podido ser posible sin el ballet de la Tawalpa Yupanqui, ¿no? dirigido por Marcel Urquiza quien realmente para mí es un gran maestro y es quien también nos ha dado una mano importante para poder hoy lograr esto acá y para poder completar estos 40 bailarines que era la propuesta que teníamos nosotros, ¿no? de hacer una apertura algo un poquito más imponente de lo que veníamos de estar acostumbrados todos los años me han dicho que tus ojos reflejan tristeza